Sí, se pierde una gran oportunidad. Buen pase de Jarabotla. Y acordé de ahí nuevamente. Ahora sí, ahora sí, lo levantó. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Gol del Vial!